Doraemon Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo a tu casa Esto es el Resolvador Ha ha ha, tú siempre ganas Doraemon